Buenas gente, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar. Hoy día 10. Ayer nos visitó una... ayer no, a la noche, nos visitó una pequeña horda... horda random. Me parece que ya vi, no sé si un animal o... ah, sí, una gallina. Igual tenemos bastante carne. Quería aprovechar a hacer... acá. Estas son las cintas que aprendimos gracias a la habilidad de... sí, a la ciencia. Que ahora se llama... médico, ¿no? Medicina. Así que ahora podemos hacer estas cintas que nos curan. Estas vendajes en realidad son buenísimas, así que voy a ponerse 23. Puse a hacer bombas monotops, cartuchos de escopeta. Vamos a guardar esto, así que ya podemos salir. Me voy a llevar 100 cartuchos. Ya tenemos un montón de bombas monotops. Esto lo voy a tirar. Voy a poner a hacer un guiso, ya que tenemos las papas, las carnes y esto. A ver qué hace falta para hacer el guiso. Grasa animal y un poquito de agua. Tengo dos papas nada más, así que... Parece que es un oso. Ah, pero es un oso zombie que no nos va a arcarme. Dos. Más mala ahí. Vamos a matar esto. Perro y oso zombie. Lo conozcamos a poder sacar mucha carne al fuego. Zombies, osos. Lo conozco que acá arriba es una posición bastante segura, mientras que el oso me confaga. La estructura, la base de la estructura. Me puedo pegar bien en la cara, pero me conformo. Uno menos. A ver si quedaba otro, me parece. ¿Se fue? Tengo que haberme fijado para dónde fue el otro. Bueno, no importa. Vamos a ver. Con cuidado de que no aparezca de repente. Vigilar. Y sacar esta carne a los perros. Vamos a hacer otro. Vamos a ver si podemos sacar la carne de este y después tomar la atención del otro. Bueno, parece que se fue. Tampoco lo voy a buscar. Lo vuelvo es que nos dio muchos huesos y nos dio carne podrida que vamos a necesitar para hacer los bloquecitos para granjear. Ahora voy a revisar si crecieron las papas. Y me estaba quedando sin huesos para hacer pegamento y después para hacer cinta. Así que tenemos un montón de cintas. Si hace falta hacer kit de reparación. Me llevo cinco encima, pero puedo hacer más si quiero. Ahora sí, vamos a hacer el guiso. A ver qué hace falta. Ocho de grasa. Bueno, tenemos grasa. Así que... Acá sabéis que quemando en la forja todo lo que fuimos buscando. Buscamos un montón, la verdad, el otro día. Tenemos un montón de mapas del tesoro. No estaría mal buscar unos tesoros hoy. Acá tenemos uno que está cerca. Vamos a ir a buscar uno. Tenemos la moto, tenemos combustible. Y el oso ese se fue para allá. Así que... Ah, ahí está. Ahí está. Necesitamos pasar por el vendedor tarde o temprano. Tenemos muchas cosas para vender. Necesitamos venderle y comprar más armas. Un fusil sería ideal. Si no una pistola, está bien también. Por lo pronto vamos a reparar la llave inglesa. El bacha lo repararé de noche. Me gustaría repararlo en la escopeta. Ya que estamos y tenemos muchos kits de reparación. Me llevo frascos vacíos y pasamos por un río. Juntamos agua. Cuántos zombies en la zona. Me parece que la borda del día 14 va a ser bastante pesada. Bueno, acá está el área del tesoro. Bastante amplia, la verdad. Pero bueno, ya despejado de zombies. Voy a comer un poco algo antes de empezar a acabar. Voy a comer una comida ahí bajita. Tomar también un té. Tengo seis ganzúas. Para este tesoro van a hacer falta. Porque no es de las aficiones del vendedor, sino que es de los mapas que encontramos. Así que no sé si tengo aprendido el punto de habilidad para poder hacer ganzúas. No, no lo tengo. Y voy a tener que aprenderlo porque tenía el puntito guardado y voy a necesitar bastantes más ganzúas. Vamos a ver, el medio es más o menos acá. Vamos a empezar por acá. Después igual se va achicando el círculo. Bueno, acá está el tesoro. Vamos a ver si no traje muchos lockpicks, muchas ganzúas. Al igual en la base voy a hacer más. Quiero tener por lo menos 40 encima. Qué buena suerte. Bueno, bastantes cositas, eh. No, 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 no. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir a buscar el drop. Luego de esa que estamos podríamos ver que hay acá. Vamos a marcar estos dos edificios como en loot para venir después. Pero primero quiero agarrar el drop. Porque ya hace unos días que estoy esperando y no quiero que desaparezca ni nada. Así que voy a buscarlo. Ahí está. Ahí está. Ya me dejo los frascos estos llenos de agua sucia. Lo más voy a tirar. Pues acá está justo acá haciendo un drop. A ver qué nos trae. Bastante comida en general. No hay que escuchar que está cayendo otro, así que voy a buscar. No está tan bien por acá. Muchas latas, marginadas, municiones Se me mira bien un árbol ¿Ven que está en el mapa el iconito de drop? Que es la parte Arriba de todo, amarilla Me ponen a activar esa opción Cuando van a configurar el mapa Si quieren les dejo acá arriba en la descripción En la descripción, no, perdón, arriba un cartelito Nos va a mandar un video muy cortito En donde explico rápidamente Cómo configurar la partida Vamos a romper esta cabeza Me quería como abrazar Bien, tenemos un punto de habilidad Que no sé en qué vamos a gastar todavía Hay bastantes conejos, bastantes animalitos Pero tenemos bastante carne Como 130 creo Así que ya estoy Lo que necesito son semifes De calabaza De calabaza más que nada Y de hongos Esporas de hongos, perdón A ver... A ver... Nos vemos... Esto es un bipod Para poder tener más precisión en armas En fusiles Creo que se pone con fusiles Bueno, vamos a volver a la casa A agarrar todo lo que necesitamos para vender Ya que no estamos viejos Y vamos a ir a hacer la misión Aprovechando que es temprano Relativamente Muchos zombies en todo el área Eso me está llamando la atención Acá hay un lobo Pero bueno, como ya dice Acá hay un montón Así que... Por ahora no me voy a preocupar Escucho que viene... Que viene un zombie Vamos a tener que matarlo antes Un montón de plata Tenemos, eh Así que... Así que... Ahí viene Ahora tengo... ... tiempo Así que... ¡Rápidamente! Vamos a ir al vendedor Quiero pasar después de hacer la misión Pero voy a ir primero a vender Todo lo que tenemos encima Así que ya quedó livianito ¿Un otro dueño en necesidad? Tengo lo que estás buscando A ver si tiene armas, bueno una pistola, me parece que la vamos a comprar, una pistola y voy a comprar un par de municiones. Con esto ya podemos matar los buitres sin esperar que nos vengan a atacar. Ahora si vamos a hacer la misión, la misión esta la voy a hacer a los tiros, es una misión de despejar un área, así que voy a desarmar este auto, así tengo un poquito más de combustible que no me quiero quedarse. Esta pintura ya la voy a tirar, ahora si vamos a buscar esta misión. Aparentemente la misión es en el desierto, así que nos mire bien un poco conocer este bioma. Acá tenemos que venir a juntar a Loe en cuanto tengamos que o no hoy, pero... Por suerte no nos lastimo. Solo un poquito pero sin oraciones, sin fracturas, que es lo que suelen hacerlo muy interesante. Parece ser una especie de campamento militar. Ah no, falta todo esto. No estoy juntando nada, ni bolso, ni nada. Vamos a hacer el objetivo y vuelvo aquí. Bueno, a ver, es una mina lo que hay que despejar. Vamos a comer. Vamos a tomar agua. Me parece que me voy a sacar esta armadura porque me está quitando mucha movilidad. 6% cada una de estas armaduras que tenemos. Así que voy a agarrarla de nivel más bajo, que es este level 4. Y lo lamento que la voy a reciclar. No, lo sé. No, no, no. Nothera. No, no. ¡Gracias! ¿Qué le falta? Bueno, acá encontramos hongos, así que... Acá encontramos semillas... Vamos a ver... Por lo pronto hay un montón de hongos, así que vamos a aprovecharlo. ¡Gracias! 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 ¡Ah, era esta la misión nomás! ¡Vale, voy a volver al L2! ¡Me voy a curar! Acá no hay nada de interés. Bueno, Gil de reparación, esto lo voy a reciclar, no me sirve. Muchos hongos, vamos a juntar más. Listo, parece que no hay más nada, así que... Vamos a aprovechar que nos sobró un poco de tiempo y agarrar un poco de aloe. De estas plantas podemos sacar yuca, pero ya tenemos un montón de... De té para tomar. De hecho, voy a tomar un poquito más porque el calor... Acá tenemos un solcito que cada tanto parece amarillo. Es porque no estoy bien aislado. Entonces voy a decidir a tomar rápido. Vamos a ver por dónde conviene volver. Nos parece que el camino que hicimos va a ser el más rápido. Lejos de esta plantación. Él es como un además. Toda las plantas podemos hacer que... No... No... Sobre la planta... Lojos de esta planta. Como es la planta. Lojos de esta planta. No se miremos. Lojos de esta planta. Una Blunderbuss, la vamos a vender Bien, finalmente, vamos a poner la recompensa Voy a pegar una misión más Si estás, uh... Sientas bajo el aire, tengo lo que el doctor ordenó Tengo las municiones Para vender, tengo esto Bastón eléctrico, me las voy a guardar por las dudas Bien, entonces, estén seguros ahí A ver, el día 13 se repone el stock Este es un Relay, voy a comprar dos porque quiero poner las trampas eléctricas No sé si tengo uno de estos, pero voy a comprar Banco baterías no necesito Esto es para ganar 20% más de experiencia, lo voy a comprar Este no Un generador, yo creo que lo puedo hacer Bien, vamos a ver si tenemos algunos libros para buscar Bien, este ya lo tenemos aprendido Este es para hacer fibra militar, no me interesa Una magnum, esta la voy a comprar Es level 2, pero bueno Voy a comprar este chaleco, porque si bien ofrece un poquito menos de... No sé, está bastante caro, me parece que no voy a comprar nada A ver, este no lo tengo prendido, así que lo voy a comprar Para encontrar más latón, tengo un montón, pero por las dudas Hace un 10% más de daño a las cajas fuertes Porque si tengo que abrir alguna con el martillo Voy a agarrar también Comía, voy a comprar hongos Semillas no tiene Esto podría ajustarlo en el bioma de... De nieve Pero ya que tenemos mucha plata, igual lo voy a comprar Carne tengo, esto ya tenemos todo Listo, siempre que se pueda, hay que comprar libros Vamos a prender los dos que ya leímos Bueno, nos llevamos la pistola y la magnum Nos van a venir las dos bien Estamos encumbrados, pero tenemos tiempo todavía para ir a la base Bien, llegamos a la base, vamos a dejar algunas cosas que agarramos Me voy a quedar acá acomodando un poquito todo esto lo vamos a usar al día de la horda Junto con este elixil que tenemos acá Aunque nos emborracha, pero este nos da experiencia, 20% más Y este nos da mayor daño de melee, así que vamos a aprovecharlo Ya se hizo el estofado de carne, vamos a ver en el detalle Esto es lo que decía, alimentos 50, salud 25, agua 20 y máxima estamina 20 Duran muchísimo más hacer estos alimentos bien elaborados Y aparte tengo entendido que dan un bonus de estamina que dura varios minutos Así que siempre que se puedan hacer esas recetas Bueno, hay que aprovecharlas Ahora como compré bastantes hongos Si te hubiera aprendido como hacer semillas las haría Pero no tengo ese punto de ciencia, no lo voy a usar tampoco Me faltan papas Y bien, acá las tenemos Ya crecieron todas las papas que pusimos Ahora quedan chiquitas, así que van a crecer de vuelta Y acabo de juntar 8 papas, un montón Ahora, gracias a eso, es que puedo hacer con los hongos la receta Es un poco de grasa animal, pero tengo así que Estas 4 de estas comidas elaboradas, es un montón Y nos quedan todavía hongos, en cuanto tengamos un poco más de papas vamos a poder hacer más Sí, estamos esperando más papas, pero ya vamos a tener un montón de guisos y estofados para poder ir comiendo Así que me parece que Eso significa que rinde mucho el tema de cocinar Vamos a dejar acá, voy a tener que hacer un cofre solo para dejar la comida Seguramente lo haga arriba, así no me estorbo acá Y este lo dejo solo para hacer té Paso de tomar uno Y bueno, voy a dejar acá el capítulo Que es acá ya nuestra comida elaborada haciéndose Si les gustó, dejen like y nos vemos la próxima Mañana ya al día 11 Vamos a empezar a poner trampas eléctricas con cuchillas grandes acá Para que rebane directamente los zombies cuando se acerquen Y no depender solo de estar nosotros ahí pegándole con el bat Sobre todo porque la horda del día 14 va a ser bastante más fuerte Así que les agradezco haber pasado, dejen like y nos vemos la próxima ¡Hasta la próxima!